Música Devocional diario del 12 de julio La fidelidad continúa de Dios En Salmo 40 del 1 al 5 dice Con paciencia esperé que el Señor me ayudara Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango Puso mis pies sobre suelo firme Y a medida que yo caminaba me estabilizó Me dio un canto nuevo para entonar Un himno de alabanza a nuestro Dios Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados Pondrán su confianza en el Señor Dios no miente Siempre que dice que hará algo, lo cumple A lo largo de mi vida he visto su fidelidad demostrada de innumerables maneras Nunca podría haber imaginado el curso que ha elegido para mí O cómo me ha dirigido Tampoco podría haber anticipado las sorprendentes oportunidades Y provisiones que llegaron en el momento justo Cuando David era testigo de la fidelidad de Dios en su vida Respondía alabando al Señor y dando a conocer a otros su amor y su poder La vida de David no fue fácil De hecho, pasó su juventud siendo perseguido por un rey celoso Pero a pesar de todo, dependía de Dios para que lo protegiera y lo salvara A veces la espera era larga Pero David sabía que el Señor no se había olvidado de él Dios es fiel y siempre nos guía Por eso podemos confiar en que Él llevará a cabo su plan en nuestras vidas Incluso cuando su camino nos sorprenda o incluya demoras Si los acontecimientos no se desarrollan como esperamos o deseamos Eso no significa que Dios se desentienda de nosotros Recuerde lo que nos dice David en el versículo 11 del pasaje de hoy Que el Señor no nos negará su compasión Y que su misericordia y su fidelidad nos guardarán continuamente ¡Suscríbete al canal!